El tráfico de armas nos perjudica de muchas maneras y la parte más grande en la que nos perjudica es esta parte que nos ha quitado la libertad como mexicanos de poder caminar por las calles de forma libre y con seguridad. Y lo que venimos viviendo, por lo menos yo en el estado de Nuevo León y soy originaria de Sinaloa, en donde mucho tiempo atrás vivíamos esta situación, en donde en Sinaloa la gente camina con un arma o entiende el arma casi como un acompañante enamorado, camina con el de la mano, etcétera, y ver eso de una manera normal me parece atroz. Ahora llegar a Nuevo León y ver lo que hemos visto con la inseguridad y toda esta situación donde vemos Tamaulipas, Michoacán, donde vemos los estados donde es impensable pensar que tengan armas mejores que las que normalmente contempla el ejército, como las que nosotros veíamos en Sinaloa con los narcotraficantes o gomeros que le decíamos, me parece atroz. Creo que tenemos que hacer algo. Muchos hemos empezado acciones pequeñas para parar la violencia en diferentes caminos, pero me parece que es una obligación, no solamente por nosotros, sino por lo que nos está quitando de libertad y de paz en México entero. Y te invitamos a que visites la página de desarma.mexico.org, no te la pierdas, es la gran oportunidad de que conozcas, actúes y le des un clic a favor de esta iniciativa. Gracias por ver el video.